En este nuevo vídeo vamos a ver cómo sumar y restar en vertical. Veréis que nosotros hemos utilizado el base 10, pero os animamos a que desde casa utilicéis diferentes recursos, barbanzos, fichas de lego, cualquier cosa que veáis que puede ser útil a la hora de realizar estas operaciones. Ahora, chicos, vamos a ver cómo colocar las sumas en vertical. Vamos a sumar 66 más 2. Vamos a ver, como hemos hecho antes, vamos a representar el 66 con decenas y unidades. El 66 tiene ¿cuántas decenas? 6, 1, 2, 3, 4 y 5. Me falta 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántas unidades? 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo tenemos que escribir aquí en nuestra hoja. ¿Cuántas unidades tiene el 66? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo coloco. ¿Cuántas decenas? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Genial, ya lo hemos puesto. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que poner? Cuidado, nos tenemos que fijar muy bien en el signo. Es una suma. Y vamos a sumarle ¿cuánto? 2. ¿2 que son decenas o unidades? Unidades, fenomenal. 1 y 2. Pues vamos a colocar el 2. ¿En qué columna? ¿En la de decenas o en la de unidades? En la de unidades. Genial. Y ahora vamos a sumar las unidades con las unidades. 6 más 2. Podemos hacerlo de varias maneras. Vamos a hacerlo cajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a comprobarlo. Vamos a juntar todas las unidades que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es lo mismo. Lo hemos hecho bien. ¿Cuántas decenas? 6 más. Como no hay nada, esto es un 0. El número 6 más 0, 6. Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El total nos ha quedado el número 68. Porque hemos juntado, al sumar, las dos partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, decenas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 68 es el resultado de la suma. Ahora, vamos a buscar, bueno, vamos a hacer una resta. Seguro que vosotros ya sabéis hacer la resta. Es fenomenal. Vamos a repasarlas. Vamos a restar 47 menos 36. Y hemos dicho, aquí ponemos las decenas y aquí las unidades. Vamos a representar el número 47 con decenas y unidades. ¿Cuántas decenas tiene el 47? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas unidades? Muy bien, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a colocarlo en mi hoja. El 47 tiene 1, 2, 3, 4 decenas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. ¿Qué es lo siguiente que tengo que poner? Que no se me puede olvidar. Muy bien, el signo es una resta. Tenemos que tener cuidado. ¿Yo ahora tengo que poner o tengo que quitar esto al 47? Muy bien, al 47 le tengo que quitar 36. Pues vamos a quitarle. Vamos a ver. Aquí está el 47. Voy a quitarle. ¿Cuántas unidades tienen 36? 6. Muy bien. Pues se las quitamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Al 47 le hemos quitado 6 unidades. ¿Cuántas unidades nos han quedado? 1. ¿Y al 4? ¿Cuántas decenas le quitamos del 36? 3. Pues vamos a quitarle 3. 1, 2 y 3. ¿Cuántas decenas nos quedan? 1, 1. Nos ha quedado una decena y una unidad, que es el número 11. Fenomenal. Ya. 1, 2. 1.